¿Qué pasa? Pues fijaros, como es un vídeo divulgativo, pero con noticias, tiene relación con las noticias, lo das cuenta, lo hace, alguien oye hum, pelotazo, lo hace, alguien oye hum, otro hum, otro hum, 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 cada vez que hay un hum o un hum, ¿vale? Pues, hubo uno hace poquito, con lo cual el vídeo va por 674.000 reproducciones, 2.054 me gusta, y solo 172 me gusta, el porcentaje de me gusta, solo no me gusta, nosotros lo tenemos bastante alto, gracias a Dios. Y ya digo, el vídeo lo que habla es de ese efecto, de buscarle las posibles causas y simplemente, pero cada vez que hay un zumbido, se ve en el vídeo, con lo cual es un vídeo que va a estar vivo. Ya está dando ideas de cómo hacer los vídeos, ¿no? Los factores que hay que tener en cuenta. Pero hay más. Por ejemplo, este vídeo, a ver si descubre alguien el porqué de esa estadística. Porque cada vez que el tiempo ocurre lo de que hay un satélite amaranza a la Tierra, ¿no? En el 2013. Po, 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 desde que, po, 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 ¡Ah, no pasó nada! Vídeo muerto. Ya hasta 2029 no me toca crecer el vídeo. ¿Vale? Es decir, que cada vez que sale una noticia relacionada con asteroides, sobre todo con Apophis, subidón de vídeo. Eso no le pasa a los virales. Y hablamos de 1.203.000 reproducciones. ¿Tú lo calculas? ¿Tú calculas que esta noticia va a ser la reproducción? Ah, ahí la parte misterio. Ahora os contaré. Contenido divulgativo de un producto. ¿Quiénes venden productos a qué? ¿Venden nada? ¿Sí, no? Bueno. Pues, el hacer un contenido de un producto, si te lo montas bien, y lo que haces en ese vídeo, es divulgar. No un anuncio, no un spot. La gente no quiere ver spot en YouTube. El que tenga empresas, y el que tenga servicios, no hagáis un puñetero anuncio. Y para eso ya los pone YouTube. Hacer algo que a la gente le interese. Algo que sea, a ver, ¿cuánta gente va a ir a Wikipedia a ver cosas? Pues la gente también la busca en YouTube. Y YouTube tiene una guía de casi todo. Entonces, el tipo divulgativo o tutorial, si lo queréis llamar así, se va a mantener también en el tiempo. Fijaros. Esto fue porque lo publicamos en prensa, y eso fue en nada. Y ya después, ¿qué ha pasado? Ha ido creciendo, 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 creciendo. Ahora está decadiendo un poquito más, porque ya está más visto. No el vídeo, sino el concepto, ¿no? Así que probablemente dentro de nada, haremos otro, de otro sistema más avanzado, que incluso tiene su pantalla táctil y demás, para pegarla a la tele, y nada, pues, seguimos. Pero fijaros, esto es dinero todos los meses. No es dinero aquí nada más. Entonces, tenéis que hacer vídeos que divulguen, que cuenten algo. El error de la mayoría de la gente cuando hace vídeos es que se esfuerza en que quede bonito. Claro, todo el mundo que hacemos un vídeo queremos que quede chulo, ¿no? Vale, eso no hay que olvidarlo, que quede chulo. Pero eso no es lo más importante. En YouTube, ni mucho menos. En YouTube es el contenido. Que tú veas el vídeo y te explique algo, te cuente algo. Y otra cosa, no penséis que la gente lo sabe todo, que es otro error. Hay veces que uno pone un vídeo para, pues bueno, para aprender alguna cosa y dice, hostia, pero si no me estoy enterando de nada, bien porque el tío no sabe nada o bien porque para él la gente, la humanidad, pues también lo sabe y lo tiene que saber. Y eso no es así. Entonces, siempre es bueno ser humilde en ese sentido. Empezar a explicar desde abajo, desde lo más básico. No olvidar el detalle de que para meter un cable USB no entra de las dos formas, ¿a qué no? ¿A quién no lo sabe? Entonces, simplemente que vea que ocurre y que la gente tampoco se sienta tonta. Tú no puedes ahí decir, no, no, pero esto ya lo sabéis porque el que no lo sabe se queda un poco diciendo, bueno, como si eso lo hicieran en un colegio, ¿no, Javier? Profesor, dijeron, esto ya lo tenéis que saber y el que no lo sabe la jodido, perdóname la expresión. Entonces, ya va a depender de lo que vosotros sepáis y de lo que vosotros queráis transmitir para ir subiendo poquito a poco. El caso es que este tipo de vídeos, ¿qué ocurre? Se mantiene. Pero este vídeo tiene otra clave. Aquí, para que os hagáis una idea de las ventas. Este vídeo ha provocado ventas por un tubo. Yo saco un dispositivo aquí que se llama Zero Zero TV que es un mini PC Android. ¿Sabéis lo que es un mini PC Android? Es como un pendrive pero no un pendrive, es un ordenador que tiene su cable de HDMI para conectarlo a la tele. Entonces, en la tele es como si fuera una tablet gigante. Con lo cual, tú puedes ver películas, puedes ver todas las cosas. Entonces, esto me lo mandó una empresa de China, bueno, normalmente no suelen mandar cosas gratis al canal pues para que las mostremos y nos regalan cosas y demás. Apple, por ejemplo, ya lo digo, y le doy la gracia a alguien de Apple por si lo ve esto después. Este es el iPhone 6 Plus con 128 GB. Estos son mil pavos del teléfono. A mí me lo manda Apple para que tenga un iPhone y para que yo hable del iPhone. Entonces ha dicho. Ahora cuando salga el nuevo me llaman ¿cuál quiere? ¿de qué color? Me mandan el nuevo y yo le mando este. Entonces, el caso es que veáis que todo tiene unas ciertas repercusiones. A lo que me vengo a referir esta gente vende el dispositivo el tío es asturiano aunque está en China, está casada una china y tiene la empresa montada en Asturias y me lo mandó nos encontró mire, le quiero enviar un producto para que ustedes lo graban. Muy bien. ¿Qué pasó? Rompió stock no sé cuántas veces. Entonces, claro, no paran de mandar el producto para que se vendan. A nosotros particularmente, aunque tú le pongas ahí quién es el cliente o quién es el vendedor nos lo piden a nosotros y nosotros estamos constantemente mirándole correo al otro mira, otro pedido, otro pedido y le explicamos a la gente que nosotros no vendemos. Estamos dándole vueltas en si vendes porque se han vendido miles, miles, miles. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que si ese producto yo lo estuviera distribuyendo hubiera ganado la pasta. No solo la que mide YouTube sino también la pasta que me está generando ese producto. Con lo cual es muy importante hacer este tipo de vídeos pero ojo, vuelvo a repetir, de unboxing, ¿sabes lo que es el unboxing? Estos vídeos que dicen ah, he comprado el último modelo de teléfono móvil. Vamos a verlo. La caja es blanca, hay que ver la caja y tiene un plástico que quita el plástico y hay el teléfono, el teléfono, la batería, la batería, ya te acabo, hombre por Dios. Yo sé que a quien le gusta hacerlo pero eso no va a vender una leche, enséñale cómo funciona, enséñale cómo se instala. Otra cosita que tiene ese tipo de vídeo es que si tú le enseñas ese dispositivo de color rojo ya no se fían de comprar otro, tiene que ser ese porque tú lo has probado y porque ese ya sabe cómo funciona. ¿Quién vende algo aquí? Nadie vende nada. ¿Todos sois servicios? ¿Y cuántos sois emprendedores de aquí? ¿Alguno de los emprendedores quiere vender algo? De momento no. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué gente no vende? ¿Qué lees de vídeo, no? ¿Qué es lo que leo? No, bueno, también vale. Pues puede vender vídeo, ¿por qué no? Entonces, el tema de tiendas online y la gente que monta tiendas online, ¿no se veis de cuenta que cada vez hay más tiendas online con vídeos? Es por eso. Si la persona que tiene el canal tiene cierta fama, entre comillas, o se le reconoce como que no es un tramposo y que no te va a engañar y que no haces vídeos demasiado tontos, pues crees lo que dice, confíen en ti y lógicamente sostiene el resultado. Con lo cual, eso es muy importante y lo mismo para un servicio y lo mismo para una atención al cliente. Si uno vende un servicio que requiere de unas instrucciones, ¿por qué no lo hacéis en vídeo? Porque va a tener doble uso. Uno, es un alivio para vosotros porque quitáis de atención al cliente la labor, la labor la quitáis. Segundo, no tenéis que imprimir manuales ni gaita. Tercero, lo tenéis público con lo cual mucha gente lo verá y a lo mejor le interesa ese producto o incluso los clientes agradecen que se lo explique en el vídeo más que por teléfono o por escrito. ¿Cierto? Mejor imagen de empresa y de camino a lo mejor hasta puede ganar dinero con los vídeos de camino pero en este caso yo lo consideraría hasta lo secundario. Tutoriales. ¿Sabéis lo que es un tutorial? ¿Cómo se hace? Bueno, los tutoriales aquí hay uno de la configuración de la bio de un PC. ¿Sabéis lo que es la bio? Vale, cuando tú tienes un ordenador si no hay ningún sistema operativo instalado es un cacharro de hierro que decimos que es tonto. En otro día no es tonto del todo. En la placa base lleva un chip con un programa un programa que se encarga de gestionar todo lo demás que el ventilador gire que mantenga la hora que sepa si le va a poner disco duro o no se llama bio Basic Input Output System. Bueno, pues algo que la gente tiene ciertos problemillas. Juan, Antonio, hazme un favor busca bios a nivel global bios en Google en YouTube en YouTube se lo tiene allí abierto lo tiene la primera pestaña ahí bios pelado y mondado ¿cuál es el primero? el mío mundo digital el primero ¿por qué? eso lo explicaré un poquito más adelante pero fijaros en el detalle 734.000 visita parte 7 son 7 partes así que no estamos hablando de que sea un vídeo y punto tenéis que contar desde el 1 hasta 7 las reproducciones que hay para saber el total 764.000 180 1470 me gusta y solo 123 no me gusta lo que quiero decir que tira para el posicionamiento más que darle el vídeo esto es un vídeo tutorial en el que la gente va a recurrir hoy, mañana y pasado porque todos los días la gente tiene problemas de ese tipo si además da la casualidad de que estoy el primero lógicamente me llevo el tirón y me lo seguiré llevando ¿veis? ahora me queda que hacer la versión nueva de la Bios que es la EFI ¿os suena lo de EFI? vale, que no lo tengo hecho con la EFI pues bueno haré uno con la EFI y ya está y pues pasará lo mismo que con este pero la Bios se seguirá viendo ¿veis la diferencia de un viral? vamos a ver otra cosa oportuno este es el vídeo oportuno ostras del momento divulgativo ¿os acordáis del salto de Red Bull? bien lo que hicimos fue habíamos preparado para el programa de radio el comentar el salto es más mi hermano Ignacio fue que un día tomando casa me dijo ¿qué te ha enterado que un tío se va a tirar de dedé? ah coño pues no me había enterado por esto ¿por qué no hace un vídeo? dije yo bueno mejor lo hablamos en la radio bueno pues resulta que ese día ese programa de radio como es habitual en el programa de radio nunca metemos todo lo que decimos que vamos a meter porque no cabe se me enrollan los participantes y allí no hay manera de nada entonces ¿qué pasa? pues que bueno pues no lo hicimos eso fue un viernes que cuando tenemos el programa el sábado me dice Patrick después de que nos hemos preparado también el tema ¿por qué no hacemos un vídeo? eso sería a las 12 de la noche bueno pues nada venga vamos a hacerlo me metí en Red Bull pedí los permisos para bajarme todo lo que era relacionado con los vídeos que hace en Red Bull las CGI y las animaciones y demás y monté un vídeo que se llamaba las claves del salto desde la estratosfera es decir no era se va a tirar este tío no ¿quién es este tío? ¿quién se había tirado antes? ¿qué riesgos tiene? ¿qué es la estratosfera? todo ¿qué pasó? pues pasó que el total de las reproducciones que cogió este vídeo fue cuando se tiró aquí tenía la gráfica esto es un viral se tiró y ¡pum! abajo hizo lo mismo que el Félix subir y bajar pero nada a ver bueno resultado este recito me supuso de ese vídeo 1500 euros ¿mereció la pena tirarnos desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana? sí pero claro desgraciadamente como no vaya a subir otra vez y ya si lo volviera a hacer incluso ya sería menos pero aquí tenéis lo que es un viral en este caso oportuno el idioma oportuno porque os tenéis que estar ¿viene el asteroide? ¿cuál? vídeo no lo hago me toca mucho las narices ese oportunismo esto lo hice porque bueno era un tema bastante interesante se podía explicar muchas cosas pero no suelo ser de los que está mirando a ver a ver qué va a pasar porque sé lo que ocurre y esto no me da estabilidad en el canal me puede dar un momento determinado pues que me trajo 529 suscriptores solo ese vídeo y que fue compartido 936 veces ahora explicaré también lo de compartir es otro de los objetivos ¿veis? pero esto es un vídeo muy interesante está bien hecho pero era oportuno no simplemente era porque así iba a tirar el tío el tío tardó me parece que un poquito más en tirarse de la cuenta y dije bien y gané un poco más si llega a tirar el día que dice pues bien he ganado menos